Guillermo el Conquistador había recuperado York de los rebeldes. Quería darles una lección por haberlo desafiado. Comenzó una encarnizada campaña de destrucción para doblegar a cualquier otra resistencia. Conocida como la Masacre del Norte. Destrozaron aldeanos y cultivos. Se dice que mataron a 100.000 personas. Guillermo el Conquistador consiguió la obediencia del nuevo reino con implacable eficiencia. Pero aquello no duraría. El caos llegaría por medio de sus propios hijos. Cuando Guillermo el Conquistador murió en 1087, su hijo favorito le sucedió. El rey Guillermo II, conocido como Guillermo Rufo. Pero después de 13 años de reinado, el desastre llegó. Murió. Mientras salía de cacería. El hermano pequeño de Guillermo ocupó su lugar como el rey Enrique I. Pero había un problema. El hermano mayor de Enrique, Robert, el duque de Normandía, había estado de cruzada. Cuando regresó, estaba furioso porque Henry se había hecho con el trono. Desde Normandía, Robert intentó invadir Inglaterra para reclamarle el trono a su hermano. Pero fracasó. Y regresó a casa. Como venganza, Enrique devolvió el golpe. En 1066, en un giro de la historia, cruzó el canal e invadió Normandía. Intentando quebrantar el gobierno de su hermano Robert. Su primer objetivo fue Bayou. Esta rica y espléndida ciudad era una de las joyas de Normandía. Enrique estaba a punto de iniciar su campaña y enviar a sus fuerzas a la ciudad. Bayou estaba a punto de sentir la ira del ejército inglés. Bayounatural Gracias por ver el video. 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 Gracias. La presencia de Enrique en las puertas de Bayó no sería ignorada. Así que sus fuerzas se prepararon para un ataque del ejército de Roberto. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Robert. Pero Enrique no pararía hasta que toda Normandía volviera a estar bajo la corona inglesa.